Bueno, vamos a ver si logramos Necesito 4 tiros a la cabeza para que la Holger tenga el camuflaje oro desbloqueado Y creo que también me dará el platino, pero ahora lo veremos Hardpoint Hardpoint identified We tied fully Hardpoint locked down We've taken the lead Hardpoint contested Well, 4 tiros a la cabeza Hardpoint contested Hardpoint contested Hardpoint contested Hardpoint contested Hardpoint contested It seems to be a friend who's on the other side It seems to be a friend who's on the other side Hardpoint lost Vale En teoría ya tenemos Tenemos la Hall de Nerone El perrito está reservado Otro tiro a la cabeza más Otro tiro a la cabeza Ah, que están todas ahí Ahora yo te voy a enseñar lo que vale un peine, amigo No, no, no No, no No, no 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 Le saqué el puesto a su casa, amigo Cuidado Y otro tiro a la cabeza para que no decaiga Ahí está, mi amigo me ayudó Guarda, guarda con el tron Los hostiles han capturado los puntos difíciles Ché, ese rayo o láser no me gusta ninguna ¿A ustedes? No Qué lindo que sacudan un VTOL Quiero que los malos tiren un VTOL Y ya sería la jugada La jugada Quiero que los malos tiren un VTOL En la jugada Defrutando un VTOL Defrutando un VTOL Lasierta Defrutando un VTOL Defrutando un VTOL Defrutando un VTOL hardpoint lost hardpoint identified hardpoint needs hearts pero cuantos tiros de tener que pegar con esta hardpoint contested hostiles have the hardpoint fue un título a friendly deed hola men en general en al baile a loj y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la próxima vez! Bueno, Holgar 26, camuflaje oro y platino. Nada, vamos a ir rápido, armero, y la próxima ya sabemos que es la Hades. Así que, nada, hasta acá el video.